Jóvenes morelenses se van de intercambio a otros países, qué maravilla, patrocinados por el Club Rotario, ayer fueron abanderados, se van a diferentes países del mundo, Julia. Efectivamente, Barista, mira, te comento que a fin de fomentar el conocimiento sobre la riqueza de especies de hongos de la región norte... Sí, 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 sí. No, es la de los jóvenes que se van al mundo... Ah, sí, sí, perdón. Cinco jóvenes morelenses auspiciados por el programa de intercambio Rotario International fueron abanderados este lunes previo a su salida de diferentes países. Este proyecto, que inició en 1927, ofrece anualmente a más de 8 mil adolescentes de todo el mundo la oportunidad única de vivir y estudiar en el extranjero. Agustín Melgar García, pasado gobernador, Paz Gobernador 2021-2022, del Distrito 4185 de Rotaria, explicó que estas actividades han sido retomadas luego de dos años por la pandemia de coronavirus. Alexa Pérez Trejo Guardiola viajará a Brasil, Aranza Paz Trejo Guardiola y Gabriel Villalobos Trejo van a Francia, Alejandro Mijares Gutiérrez a Alemania y Rachel Duc Sempir a Bélgica. ¡Qué maravilla, Julia! ¿Cómo la ves? Jóvenes se van a otros países, hay dos tipos de estancias, no se informó aquí de cuál tipo es, pero hay estancias de verano, hay estancias de días y hay estancias hasta de un año. Así es que interesante este viaje que harán los jóvenes, ¿te imaginas? A esa edad conocer otros países, vivir, convivir ahí en el barrio con la gente común, ya sea en Alemania, en Brasil, en Francia. Así es que felicidades a los jóvenes que se llevaron su bandera para intercambiarla al lugar al que van. ¡Qué padre, qué padre! Yo me acuerdo que aquí en Jojutla había un compañero que fue patrocinado, esto tiene como 50 años, creo que lo mandaron a la India y vea usted, llegó remasterizado, redigitalizado, totalmente transformado. Es lo que hacen los viajes y es lo que esperamos que haga este viaje, que les sirva a los jóvenes para conocer, para aprender, para tener experiencia y se vuelvan líderes en sus comunidades para fomentar la paz. Ahí están los cinco chamacos. ¿No te hubiera gustado irte? ¿A dónde te hubiera gustado ir a ti? ¡Ay, no sé! A Francia, a Francia, a España, a Italia, de intercambio, sí, ¿no? Sí, 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 a mí me hubiera gustado irme a España, ahí además de que hablan español, pues hay muchísima historia. Pero bueno, ahí están los chamacos que se fueron de intercambio, desde luego van a venir de allá también, jóvenes de otros países, a quedarse en México.